...una calle con el nombre de Luis Chiliranzo para que sea construida antes del año 2017. Levanten la mano lo que quieran que la calle de Tenares, una de ellas, no importa el barrio, lleve el nombre de Luis Chiliranzo, que se lo merece. Vamos a empezar a premiar, y no podemos empezar a premiar a lo que se merece en el ganardón sin yo llamar a esta comisión. Quiero que pase por este escenario Luis Reynoso, también Omar Vargas y Marcelino Tejada, y también voy a llamar a Flery Barías, que venga a esa comisión, que suba porque vamos a reconocer una de las personas, o el número uno responsable de que hoy todos estemos aquí. Así que, adelante muchachos, lleguen porque hay que iniciar primero, entregándole este Casandra, este Soberano, al protagonista de este evento. Lleguen y así entonces, no se preocupen que casi casi estamos bailando con Alex. Bueno, Henry Barías, vengan aquí al escenario, Omar Vargas, vengan también aquí. González Miuci esta noche, como siempre, padrino de este encuentro, González Miuci. También con nosotros Edito, Negrito, también con nosotros. Bienvenido, Negrito, ya están aquí, muchachos. ¿Quién falta? ¿Malichar no nos falta? Bueno, la página de Lo Cacao RD, Tenare 587, Tenare presente. Glenn y Contreras, ¿tú te enamoraste de Tenare? ¿Dónde echa pena? Bueno, aquí tengo parte de la comisión. Henry Badía, ¿dónde está? Máximo Tejada viene ahí. También Marseguino, la gente que representa el pueblo de Tenare en Gloria, en Malaya. Ahí está Marcelino, Quimio, con Barque. Son tanta la gente. Bueno, señores, le vamos a entregar el Soberano 2016 a una persona trabajadora, luchadora. Maneja las redes como si fuera Roy Abichuelo, porque el tipo es inteligente. Y tienen en este momento a Nueva York, con un pedacito de tenares aquí en Casa Blanca, que hoy le llamo Casa Llena. Así es, que vamos a entregarle a Díxen Reyes una placa de reconocimiento, un galardón de parte de esta comisión que está aquí en este escenario. Así que, adelante, líder. Buenas noches a todos. ¿Antonio, ya te lo dijiste todo? Yo creo que yo iba a decir, ¿tú lo dijiste? Señores, primeramente, agradecer, agradecer por la asistencia de ustedes aquí. Ante todo, darles las gracias, porque el pasado diciembre fue el aguinaldo fiesta profundo canazo navideña para familias de escasos recursos. Gracias. Volvió. ¿Tiene gripe con el micrófono? Parece que es la temperatura panada. Le iba diciendo que, gracias a ustedes, gracias al aporte, por el grupo de los tenarexas en el exterior, más de 300 familias de escasos recursos tuvieron que darle a sus hijos el 24 de diciembre y el 25. A lo mejor esa gente no tenía nada, pero gracias al aporte de ustedes, no es posible que esa gente tuviera una feliz Navidad. Un aplauso para ustedes, para ustedes mismos, que fue que le dieron de comer a esas más de 300 familias en tenarexas y solas aledañas. Apáñale eso, para el día 10 es la próxima actividad con el mismo objetivo. No queremos 300, queremos 500 familias pobres del pueblo de tenarexas y solas aledañas, contamos con su apoyo. Ahora sí, rapidito, porque vamos a beber, yo estoy perdiendo mucho tiempo aquí. Dice O'Reilly, usted tiene casi una década poniéndonos a gozar, uniéndonos como pueblo y sobre todo dedicándose a que esta fiesta salga bien. En el nombre de todos los que estamos aquí, del pueblo de tenarex y nosotros cuatro, queremos hacer la entrega de esas placas de reconocimiento. Materialmente no es nada comparado con lo que usted ha hecho por nosotros, pero queremos decirle que usted ha pasado a la historia de tenarexas y donde se mencione la mayor cantidad de gente, de tenarexes, unidos y reunidos en una noche en el exterior, obligatoriamente vamos a tener que mencionar el nombre de Dixon Reyes. Bueno, 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 es así. Reconocimiento a un gran líder Con abecido Carpasta Y a un líder este jenarense Durante nueve años Hoy nosotros Estos jóvenes aquí Compañeros y socios de juventud Que nombramos Como el embajador de Telar En la ciudad de New York City Gracias